La copia del contrato de obra pública que se hizo al doctor Mario Ramírez aquí, que él va a ser el responsable de la ejecución del trabajo, a través de la empresa Ramírez Arenas SAS. Aquí están las especificaciones de construcción, el presupuesto de construcción. Soy ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, egresado en el año 85, son 30 años que tengo de experiencia. Y la empresa tiene 25 años de experiencia en Bucaramanga. A las 7 de la mañana arrancamos la construcción de los albergues temporales aquí en el Café Madrid para solucionar el problema del siniestro que hubo en diciembre. Hemos ido rapidísimo en dar respuesta a esta solución para la gente más humilde de la ciudad. Nuestro contrato son de 60 días, esperamos que no haya ningún contratiempo de clima, que es el que de pronto nos puede intervenir en cuanto al tiempo. Arrancamos la obra el martes 21 con cerramiento y demarcación, perfilados para poder empezar con la cimentación. Es una cimentación en una placa en concreto, con concreto reforzado, y sobre él vamos a montar una estructura metálica porticada. Dentro de la estructura metálica porticada va un sistema liviano constructivo en láminas de fibrocemento y cubierta metálica. Nosotros tenemos dentro de la empresa un proceso de selección. Dentro del proceso de selección todas las personas están bienvenidas, no significa que estén aceptadas. Ese proceso de selección es una evaluación obviamente de aptitud, de salud, de todas las recomendaciones que puede tener, de experiencia que puede tener. Después de una evaluación decidimos quiénes sí y quiénes no. Ojalá podamos participar con varios. Yo creo que van a quedar sorprendidos, tanto los vecinos como el resto de la comunidad, por la obra que les vamos a hacer de altísimo diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!